¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un regalo de la vida Nada nos puede quedar Y siente Que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Aquí nos conocimos Una extraña realidad En un mundo paralelo Y fácil de explicar Contambiendo nuestras letras Se me opuso esta canción Los acordes mal tocados Seré mucho al corazón Seré tu cara Tu risa Tu fuerza me inspira No sabes cómo seguir Improvista Que yo estoy contigo En cada eslova de tu día Camina Da un paso en frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede quedar Nada nos puede quedar Nada nos puede quedar Y siente Que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar ¡No, no! ¡No, no! ¡Camina, Camina! ¡Camina, Camina Conmigo! Mi la voz de la vuelta ¡No te entieras el río! Siempre te distanía una emoción Poniendo en estas noches, esperándome el rezo Casi había amanecido y la luna apareció Soñando despiertos al ritmo de una emoción ¡No te entieras el río! Es un regalo de la vida Nada nos puede esperar Nada nos puede esperar Y se le hace que la música es tan herida No te entieras el río, no te entieras el río No te entieras el río, no te entieras el río No te entieras el río, no te entieras el río ¡No te entieras el río! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!